Alemania ha decidido prescindir de la energía atómica. El gobierno de ese país ha anunciado el cierre total de sus centrales para el año 2022 y para ello cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos del país. Con esta decisión, Alemania se convierte en la primera nación de la Unión Europea en desmarcarse de la energía atómica tras la catástrofe de Fukushima. En el barrio de gobierno berlinés brilla el sol. Su energía, junto con la del viento y la del agua, determinarán el futuro en Alemania. La comisión de ética de la coalición gobernante llegó a la conclusión de que es posible abandonar la energía nuclear en un plazo de 10 años. Creemos que como país podríamos ser precursores en el inicio de una era de las energías renovables. Como gran nación industrializada podríamos ser los primeros en impulsar un cambio en el uso de las energías renovables y aprovechar los beneficios de esto en cuanto a exportaciones, desarrollo de tecnología, creación de puestos de trabajo. El gobierno prevé desconectar de la red eléctrica la última de las 17 centrales nucleares alemanas en 2022. Ocho ya fueron cerradas inmediatamente después de la catástrofe en Fukushima. Satisfacción entre socialdemócratas y verdes, pues la coalición liberal conservadora está obligada a continuar la política iniciada por ellos. Hoy nuestros rivales políticos están obligados a aceptar nuestra política y a abandonar la energía nuclear, una política que iniciamos hace 10 años definitivamente y a la que la canciller Merkel dio marcha atrás y ahora tienen que aceptarla. De momento la oposición se reserva su opinión, pero parece posible que en el Parlamento haya consenso sobre un cambio radical en la política energética. En el estudio nos acompaña el periodista Rodrigo Zuleta. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo se recibe dentro y fuera de Alemania la medida del gobierno de Merkel de cerrar las entradas nucleares en el 2022? Bueno, dentro de Alemania hay una serie de reacciones muy diversificadas y muy diferenciadas. Por un lado están los que siempre han sido contrarios a la energía nuclear, que han recibido la decisión con cierta satisfacción, pero también en los casos más radicales con un poco de escepticismo en la medida en que aunque el plan apunta que se abandona la energía nuclear en 10 años, queda abierta, sin embargo, una puerta de escape con la idea de que se quedan tres reactores nucleares un poco en stand-by para el caso de que haya apagones energéticos, de que haya problemas con el suministro de energía. Y en ese punto hay gente que no está muy convencida de que esta decisión sea realmente sincera por parte de los partidos de gobierno, que entre otras cosas, entre ellos todavía hay fuerzas que son partidarios de la energía nuclear y que no se está preparando más bien para un tiempo en que el tema de la energía nuclear ya no sea tan decisivo para las elecciones como lo ha sido en esta ocasión y tratar de volver a recuperar el tema nuclear como una fuente de energía. ¿Y tú crees que la medida podría tener eco en otros países? Bueno, eso es difícil de decirlo. Tenemos el caso suizo que ha anunciado por sorpresa el abandono a largo plazo de la energía nuclear, lo cual nadie se esperaba, pero en otros casos tenemos el caso de Francia que tiene el 70% de su energía de origen nuclear y hay lo máximo que se puede esperar que se inicie un proceso de reflexión. Rodrigo Zuleta, gracias por tu análisis. Y lo cierto es que la canciller alemana puede ganar puntos entre el electorado con el apagón nuclear, pero no con los productores de energía en Alemania. ¿No es así, Olga? Así es, y es que para ellos eso significa pérdidas por miles de millones de euros. Hoy por lo pronto no hubo una ola de protestas por parte de esas poderosas empresas. Permanecieron reservadas ante el anuncio. Solamente el productor de electricidad RWE, siglas que significan Energía Renania o Esfalia, informó que considera pasos jurídicos. También incluirá en la eventual demanda el impuesto de miles de millones que tienen que pagar esos consorcios por el material nuclear. RWE es por el momento la compañía más afectada, porque permanecerán apagadas dos de sus plantas nucleares, Biblis A y Biblis B. Se cuentan entre las más antiguas de Alemania y fueron apagadas poco después del accidente de Fukushima. A más tardar en 11 años, la última planta nuclear en Alemania será apagada. Eso quiere decir que la necesidad de energías alternativas va a crecer mucho. El gobierno alemán se propone aumentar la energía ecológica para el 2020 en 35%. Hasta el momento es solo el 17%. Eso incluye la energía eólica, hídrica y solar.